O en el momento de empezar a trabajar, ¿no? En general, ¿tiene algo que siempre ha sido de la misma manera o si se... No, yo no establezco nada. Fijo, nada. Cada experiencia creo que es única. Es distinto el material que uno tiene entre manos y es distinto el elenco. Y cada elenco tiene particularidades. Porque son presos.